La comisión de veeduría consensuada y sugerida por los partidos políticos estará integrada por representantes de los bloques de alianzas y busca fortalecer el trabajo de los observadores internacionales que darán seguimiento al proceso electoral. Según explicaron, el grupo veedor procurará transparencia en las municipales extraordinarias del próximo 15 de marzo. Lo primero es acompañar a la Junta Central Electoral en este propósito. Estamos ya creo que 12 días de las elecciones y lo que queremos es justamente asegurarnos de que este esfuerzo ha valido la pena y que este 15 de marzo los dominicanos vayan a votar libremente a las elecciones. Hay un tema de seguimiento de los aspectos técnicos en el área de informática, la dirección de elecciones, así también todo lo que tiene que ver con el área de logística porque ahora el voto será manual, será físico, por tanto son áreas que ahora pasan a tener una gran importancia en lo que tiene que ver con el montaje de todo el proceso, de este proceso electoral. En otro orden, el delegado político del Partido de la Liberación Dominicana, José Ramón Fadul, dijo que no descarta que organismos internacionales e incluso desde dentro de la propia Junta Central Electoral se esté procurando desacreditar la institución. Estamos pidiendo a la Junta Central Electoral en Pérez en cuanto a una especie de veeduría, de veedores en el Departamento de Informática y de Elecciones que por bloque de partidos, los partidos puedan tener una presencia junto con los organismos internacionales como el IFE, Unión y la OEA, también los partidos políticos tengan una especie de veeduría, de observadores. La Junta oyó nuestro pedimento, en conjunto hemos unificado eso junto con las demás fuerzas políticas, por bloque, digo, los bloques que estábamos aquí representados, y creemos que entre mayor transparencia le damos al proceso venidero, mayor legitimidad tendrá. Mientras que en las afueras de la Junta Central Electoral, los jóvenes que protestan en la Plaza de la Bandera volvieron a reunirse en un grupo minoritario. para dejar claramente establecido que su lucha no ha terminado. Marisela Gutiérrez, Noticias 55.